Pues gracias, ¡es viernes! Se registró un evento sísmico en la noche de ayer y seguidamente le queremos pedir a la doctora Leda Sánchez que nos informe acerca de las características del mismo. Una geóloga confirmó que se trató de un sismo. No fue el primer sismo en Uruguay, pero fue el primero que se sintió en tantas zonas de Montevideo y Canerones desde que existen las redes sociales. El sitio Infosismos detectó 191 tweets sobre el temblor en un minuto. En las mismas redes, la geóloga de la Facultad de Ciencias Leda Sánchez lo confirmó. Bueno, acá estamos viendo el evento que se acaba de sentir en varias partes del país. Bueno, pero uno la ve y tiene la excitación, es un niño, el 6 de enero, mijo. ¿Ves la excitación que tiene? Es impresionante porque la captura inicial además es de una sonrisa amplia. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Y su chinito, leuca la compu, está menos excitado que ella, pero se pasó, ¿qué quiere? Se pasó 20 años, diciendo que había temblores, pidiendo que le compren un juguete para medirlo. Y bueno, está, no le podemos creer a esa muchacha, es humana, mijo. Humana, está viendo lo que quiere ver. Está hablando de terremotos desde una expresión de deseo. Sí, y además esa persona que usted dice es la que está brindando la conferencia de prensa-presidencia. O sea que el gobierno le cree, ¿no? Sí, sí, eso mismo. Sí, es como lo de Alasú, que tiene una aerolínea sin aviones. Bueno, está una sismógrafa sin máquinas para medir los sismos y sin sismos. No fue un terremoto, fue un... ¡Sonic boom! Parece que el sonic boom se realiza cuando una nave rompe la barrera del sonido en la velocidad. Sí, claro. ¿No? Seguro que de Alas, Uruguay, no era... No, es seguro. Pero no pasó nada. Un temblor, no hubo nada, no hubo daño. Creo que no hubo daño. No pasa nada, nunca pasa nada, nada relevante que yo pueda presentir. Es bien distinto a lo que es una explosión, a lo que es un bólido, a lo que es cualquier otra cosa. Los rasgos son característicos de un sismo. De existir réplicas, explicaron las autoridades, ocurrirán cerca del lugar donde se registró el epicentro. No podemos decir la palabra epicentro al lado de Sausen. Disculpenme. ¿Cómo se empezó por organizar eso? Nosotros no podemos utilizar el término epicentro, que es una palabra rimbombante, con muchas pretensiones al lado de Sausen. El epicentro fue en Sausen. Se nos cae a la minarra del terreno. Hola a todos. Otra semana en Uruguay. Un hombre cruzó un arroyo con su moto, podaron un pino en Tacuarembó, unas jóvenes hicieron ejercicio, rellenaron un oso de peluche, una niña explotó un globo, hubo una invasión de pájaros en Florida y Santa Lucía, un niño alimentó palomas, un perro se tiró por un tobogán y unos pescadores vieron doce chajás sobre el río Uruguay. Nueve minutos con doce. Qué lindo cuando lo ves. Qué lindo, viste. Reproducir. Pero hay una banda, ¿eh? Ajá, doce. Otra semana en Uruguay. ¿Puede ser epicentro de una batalla de Cajarudo, Sausen? ¿Epicentro del Santoral? No, señor, no puede ser epicentro. Que viene directamente del epicentro de este terremoto. En Sausen, ¿verdad? El dolor que invade ante el drama de lo que se está viviendo en Sausen, la verdad que me abraza y me hace reflexionar sobre la vida también. Porque se corta el pelo ahí que ha dejado muchos pelos. No, pero ya no, ya no, ya no, porque el peluquero es el alcalde ahora. El peluquero es el alcalde de Sausen. No, no, ya no he cortado el pelo con el hijo de quien actualmente es el alcalde. Así como también Sausen grita, Sausen no tiembla. Late. Late. ¿Verdad? Sí, bueno, ya lo tenemos en línea, es así, tenemos en línea al alcalde de Sausen, el señor Alberto Giannastasio. Alberto, ¿cómo estás? Alberto, bienvenido. Y por supuesto que ya decimos que Sausen no tiembla, palpita, siente, vibra. Late. Late. Un poco, yo sé que ayer, cómo viviste la noche, un poco me contaste que te estabas alimentando, cenando básicamente como que era Sausen. ¿Qué cenabas ayer, Alberto? Es irrelevante, Pollo. Una polentita con chorizo casero y un cabernet. Pollo, vos estabas organizando un envío de víveres. La verdad que me tiente porque te vas a volar. Sí, 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 estoy recepcionando yo. Vos mismo. Yo mismo. Bueno, alimentos, dinero, cheques, bonos, de todo, estoy recibiendo de todo, este, play extension. No se importa, no se importa. Y Bombero registró más de 100 llamados luego de ocurrido a este evento. A partir de la ocurrencia del evento, a las 23.29 se comenzaron a recibir llamados, haciendo saber o dando cuenta del evento que habían sufrido con un movimiento sensible que habían percibido en diferentes zonas de Montevideo. Sería un equivalente a la magnitud en la escala modificada de Mercalli de alrededor de cuatro porque no hemos recibido hasta el momento daños a las infraestructuras edilicias. Los datos fueron obtenidos del sismómetro instalado próximo a la ciudad de Aiguá, en Maldonado. También se usó equipamiento instalado en el cerro de Montevideo y Sarandí del Chi. Ahora hablamos de un evento sísmico. Lea Sánchez hablaba de distintas escalas. Después explicaba que en la Richter es 2,98, 3 grados en la escala Richter. Es el sismógrafo, sí, sismo. ¿Qué tuvo un observatorio? Ya cuenta dos años, 2013, 2015. El primer observatorio geofísico del Uruguay no estaría funcionando más ahora. Registró más de 30 eventos. No, nunca funcionó, señor. No es que no funcione ahora. No, nunca funcionó porque no hay sismo acá. A mí no me van a venir con un sismo acá. Por favor, cuando vino un chileno me dice, no, escucharon un ruido. 30 eventos, todo de baja magnitud. Registró 2013, 2015. Este habría sido un poco de más magnitud. Sí, sí, no. Fabio Serpa registró 30 eventos internacionales, intergalácticos, de ganimes. No, el evento para toda la familia, todo. Inauguraciones de nuevos planetas, todo registró Fabio Serpa. Me dijo, la gente va a la aurora y siente energía, señor, a la estancia de la aurora. ¿Por qué negarle eso si es así? Y bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo, pero una loquita más científica, que la verdad, está bien, es un lindo ejemplo esta muchacha, pero no hagamos como que no está loca, está loca. No, no, no está loca. Sí, está loca. Yo la escuché con usted hace como 5 o 6 años. Está completamente loca, completamente escalada. Cierto que salió. Sí, buena suerte que no la vieron. Y no se va a perder la oportunidad en este momento en que, o sea, es el sordo González hoy. Sí, está ahí a full, en presidencia, en vivo, en todos los canales, pero aparte... Es lo que le estoy diciendo. Suerte que el plano que le agarraron en ese videíto... Sí, si mañana se hace explotar un musulmán, es Susana Mangana, es Susana Mangana, señor. No, pero ya no se hizo explotar. Se cayó nomás en un pozo el musulmán. Bueno, no, me va a decir que se hizo explotar. No dudar, sin dudar, ni ser tan trascendental. No me interpreten mal, solo estoy sobreviviendo. Dice que se construye con los testimonios. Dice que hay que tener tres componentes y un buen modelo de velocidades corticales. Si no es anécdota, dice. Chilen. Está bien, tiene razón. Sí, tiene razón. Es como cuando nosotros vemos a los argentinos llevando el mate con la pava. Eso no es llevar un mate, eso es anécdota. Vamos a respetar a la gente que sabe de las cosas que sabe, ¿te fijas? Sí, vamos a respetarte. Pero Lera Sánchez sabe. No, no son carajos. Si no, no estaría acá. Estaría en un lugar donde hay chismos, amigo. ¿Esto sería lo más fuerte en la historia del país? ¿Tenés idea? No, eso no, es ni cerca. ¿Eh? Este, mirá, el siglo pasado, el siglo, no, mirá, el otro, el 1800 largo, hubo un terremoto cerca de Montevideo y arriba de la plaza se quedó sin agua. Claro, o sea, ahí no había sismógrafos, no se podía medir la intensidad, ni escala de rista, ni nada, pero por las crónicas... Por los relatos vos decís que evidentemente fue fuerte. Hay una forma paralela, viste, para los casos viejos, en que vos decís, bueno, si se cayó el cabildo, se cayó la iglesia o se cayó el rancho. Depende de eso, viste, de la escala más o menos que el de Bogal. ¿Y ahí qué había pasado en esa oportunidad del siglo XIX? Ah, cinco y pico, seis. Ah, cinco y pico, seis, mirá. Dos noventa y ocho, sí, más dos noventa y ocho. Dos noventa y ocho, la escala... Le quiere dejar dos dígimas de la escala Richter para los niños con alas. Para completar. Quiero aclarar que no es Richard Morales, es la escala, es Richard. No tiene nada que ver con el Schengen. Ni Richie Valens tampoco. Que todos sabemos que con el Schengen Morales tiene la posibilidad de hacer temblar realmente los cimientos de la Tierra, ¿verdad? ¿Qué sucedió desde su punto de vista, Noel? No, mire, en primer lugar, que no es nuevo, ¿no? Digo, uno de los primeros registros de sismo es del año 1888, con una escala 5.5, por lo tanto, ya fue bastante importante y en los últimos años también se han dado algunos sismos, por lo tanto, les quiero decir que es muy probable, bien, estamos sobre la falla de Punta del Este, que se llaman en cuanto a las capas y sobre lo que es la subfalta del Río de la Plata, por lo tanto, la zona costera nuestra es una zona propicia a este tipo de fenómenos. Es que estamos en una época que es muy promiscua, ¿verdad? Es una explosión sónica, señor. Pues, lo dijo el Quileno. El Chileno dice que podría ser por los testimonios. Algo que pasó, pero que era la barrera del sonido, señor. Sí, él lo dice por los testimonios, porque, claro, él cree más a los testimonios cuando no hay instrumentos suficientes. La verdad es que es un temblor de mierda porque remite a cosas cotidianas, todo, señor. En el cerro sintió igual cuando el Gucci come pesado y se tira un pedo fuerte. Vecinos de Toledo, donde, según señalan los expertos, fue el epicentro del sismo, afirman haber escuchado un estruendo y sentir un temblor. Una explosión muy grande. ¿Estaba en su casa usted? Estaba acá en mi casa, sí. Yo vivo acá en Toledo mismo. Sentí esa explosión, salí para afuera. Y noté algo raro, porque me dio por mirar así, para arriba, para el cielo, y vi como tres luces enormes. No sé, eso debe estar registrado. Tres luces enormes. Yo creo que la pasta base no debe ser considerada solo una droga adicional. Bueno, miles de testimonios de si se movió, si no se movió. Con Jaime estábamos desde las seis repasando, pero decenas de mensajes, distintos testimonios de oyentes que nos dicen que algunos sintieron el trueno muy fuerte, otros que sintieron el temblor, otros que creían que les estaban moviendo la cama, la heladera, las mesas. Pocan atención. La jaula, lo contaba un oyente. Contra los muertos. Una movida de jaula. Que quede loca, loca, que diga... Lo concreto es que en algunos lugares se escuchó como un estruendo importante y en otros sí se pudo percibir el movimiento, ¿no? Bueno, quien estaba en su casa. Bueno, tenemos realmente cantidad, es impresionante la cantidad de mensajes. Igual, porque es un aluvión de solidaridad, era un terremoto de solidaridad. Sí, qué lindo eso también. La réplica vino en forma de solidaridad, de amor. Esa es la réplica. Era la réplica que queríamos. Y en la escala Richter, esto es un 9 con 10 de amor que está dando este país.